Estamos, a caída de Incaico, voy a estar dando una castaña allá, se van a ir rápidos Habla de premio, se han puesto al lado Bueno, aquí está el premio, como lo veáis, Barcoin, JG, Cosica Garcendan, Skill chula, munición, un par de forja industriales que no se venden en el mercado Estos son en Inglaterra Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Alguna que no sabe dónde te metes, Laura Y no sabe dónde te metes tú sola Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver si me voy a trajar, que está por ahí Vamos a ver, vamos a ver Dando piedras Me parece una cosa que es mirar Que pegue que hay en el oro de rojo Bueno, está vacío también Pues Vamos a ir a más o menos a un PvP Se anima a los demás a venir Los drogos han tenido la idea de Ir andando a los de su reino Vamos a ir a más o menos Cuando lleguen estos han muerto el viejo Vamos a ir al espinico de Laura ¡Zorre Laura la loca! ¡Zorre que te zumban! Uy, espera ti El dragón este se está cascando a estos Estos son solamente chavales de Inglaterra Y aquí muy desorganizados Se escuchan disparos de francotiradores Estos son tiradores Estos son los primeros casas La caja La caja la tiene un poco de lado Vamos a ver que está aquí No sé La caja está enterica Con todas las cosas dentro Otra vez Otra vez como por ahí Dando vueltas Tirando de piedras al canguro Vamos a ir a la caja 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 me han tenido problemas con el alto peligro o algo de eso esperando a que empiezan los palos cuando tira el canguro, ala ala se ha caído el piloto, se ha caído por ahí no te digo cuenta con a todos, día 16, la sesión hay bastante gente, aquí poquitos festival de ceros, 5 ceros cuentos hispanos, muy mal 2 ceros Dirty, otros garchas, son 10 dragones, un dragón de los 11 no tiran las pedras no te aseguro no te quito torretas no te apretas antes ha muerto un chaval por una torreta que quedaba pero estas torretas están sin gasolina, sin motores y sin nada ya se queda con otra ahí pero aquí no quedara este man es TTP amigo, se me lo ha venido en todo este ¡Suscríbete! Soscríbete Te he tirado dos pequeñas, que son tres o diez Solo que encima una es normal y una he hecho los de blanco porque es lo que había Yo si que lo he hecho Has pillado a robar ¿no? La otra es la que se la ha muerto el día de nuestras retas Y como venda ninguna más La otra es la que se la ha muerto No se va a estar bien nada Se van con el rápido Bueno, espérate que pasa aquí ya tenemos gente Valhalla acaba de llegar Acaban de llegar a Chilo de Valhalla Las hispanas se preparan para la batalla Lluvia de piedras Lluvia de piedras Poca gente de Valhalla venga aquí Está dandole a Tragón Lluvia de Valhalla Bueno, si se ve lo más de abajo Vamos a ver Más o menos los grupos Los van a zumbar Los otros no tienen tanto fe Pues ya no hay para Me tiene piedras Ya se lanzan Se lanzan Uno primero Otro detrás Que no se ve lo que coge con uno detrás Aquí está la castaña Valhalla hispano Mira que bonito Treventor Venga, vamos a ver cómo va esto Paz Vale El bicho de Valhalla Y nos están pegando Aquí está y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!